¡Hola, Alma! ¡Buenos días! ¡Qué bueno que nos encontramos! Así nos hacemos compañía. ¿Cómo estás? ¡Hola, Leonora! ¡Bien, gracias! ¿Qué me notas diferente? Mmm... ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Te cortaste el cabello! ¡Sí! Javier me hizo un nuevo corte. ¿Cómo lo ves? Te quedó muy bonito, amiga. Pero a mí me hubiera gustado más largo de atrás y más corto de adelante. Como en capitas. Pues a mí me gustó cómo me quedó. Sí, te ves bien. Siempre tenemos expectativas de las cosas y luego nos sorprendemos de los resultados. Y hablando de expectativas, le pregunté a Javier qué opinaba sobre el proyecto de integración comunitaria que vamos a realizar con la comunidad. ¿Y qué te dijo? Que tal vez no íbamos a poder solucionar completamente la situación problemática que acordamos. Pues yo estuve preguntando a gente de la comunidad y también me dijeron que era un poco difícil. Por eso, tenemos que construir el horizonte de expectativas con base en las causas de la situación problemática y las alternativas de solución para cada territorio. Sí, pues de eso se trata justo la sesión de hoy. ¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Buenos días! Como bien saben, hoy vamos a elaborar los horizontes de expectativas para sus proyectos de integración comunitaria de aula, escuela y comunidad. ¿Qué información tenemos al respecto del horizonte de expectativas? Yo recuerdo que un horizonte de expectativas es parecido a un objetivo, aunque tiene algunas diferencias. Muy bien, ¿recuerdan cuáles son? Sí, yo encontré en mis apuntes el cuadro comparativo que hicimos en segundo grado. Pues vamos a repasar para refrescar la memoria. Un objetivo se enfoca en un solo punto. El horizonte de expectativas se enfoca en un amplio panorama. El objetivo establece su logro en alcanzar un solo punto y no otro. Y el horizonte de expectativas, en cambio, postula el éxito en el proceso más que en el resultado. Otra característica del objetivo es que su aprendizaje se establece en términos de la transformación de los objetos y la ejecución precisa de las tareas. Mientras que en el horizonte de expectativas, la formación y el aprendizaje se centran en la transformación de la persona por encima del objeto y la tarea. En el objetivo el avance es resultado de un logro total juzgado por una obligación externa. Y en el horizonte de expectativas, el progreso se valora más en términos de la reflexión interna del propio desempeño, aunque el logro sea parcial. También es importante mencionar que, en el objetivo, el reto se pondera por hacer las cosas de la misma manera para llegar al mismo punto. Pero, en el horizonte de expectativas, el desafío se finca en la tenacidad, en el reto en sí mismo y en la creatividad para acceder a un horizonte tomando nuevos caminos. Otro punto es que, en el objetivo, el error se juzga como fracaso y desacierto para el aprendizaje. Mientras que, en el horizonte de expectativas, la ocurrencia del error es natural a la curiosidad y el empeño, y se juzga como una oportunidad para el aprendizaje. ¡Han hecho un gran trabajo! Podrían compartir su cuadro con otros compañeros y compañeras para enriquecer su aprendizaje. Ahora, vamos al patio para continuar con la actividad. Continuemos con la sesión. Ayer acordaron las situaciones problemáticas. Ahora les toca dar forma a los horizontes de expectativas, reflexionando las causas y propuestas de solución para cada territorio. Aula, escuela y comunidad. ¿Qué tal si lo hacemos como en segundo? Ponemos parámetros para valorar las causas y las propuestas. Me parece bien. Pues acuerden primero los parámetros para valorar las posibles causas de las problemáticas. ¡Adelante! Compartan sus ideas, jóvenes. Propongo considerar las causas que hemos propuesto y las que nos han compartido. Buscar información para encontrar otras posibles causas. Y debemos considerar si las causas se relacionan con falta o carencia de materiales, por comportamientos humanos, preservación de la cultura o varias a la vez. Muy bien. Ahora, ¿cuáles serían los parámetros para valorar las propuestas de solución? Opino que debemos de estar seguros de que la propuesta de solución en realidad atienda a la o las causas de la situación problemática. Y confirmar que tenemos la información necesaria para la solución que proponemos. También les sugiero que revisen si se cuenta con los recursos y saberes necesarios para la solución, incluidos los que tienen y los que aprenderán durante este año escolar. Bien, continúen con su asamblea. ¿Se dieron cuenta que al valorar las causas de las problemáticas y las propuestas de solución, le pudieron dar forma a los horizontes de expectativas de sus proyectos de integración comunitaria de aula, escuela y comunidad? Ya lo creo. Ahora tenemos claro qué hacer, cómo hacerlo y lo que queremos lograr con los proyectos en cada territorio. Sí, y también vamos a poder organizar mejor el plan de búsqueda de información, las actividades, los conocimientos y habilidades necesarias, además del tiempo para realizarlas. Sí, qué emoción. Sí, sí, qué emoción. Ya hay que empezar. ¡Qué bien empieza el tercer grado! ¡Gracias!